Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, colegas diputados, en primera instancia queremos informar sobre la incorporación de la fracción parlamentaria del Partido Comunista de Venezuela producto del mandato de nuestro Comité Central en fecha 13, 14 y 15 de octubre. Y en cuya decisión se basa nuestra intervención cuando hacemos un llamado a la máxima unidad del pueblo venezolano contra el imperialismo y sus lacayos nacionales, la derecha proimperialista y la burguesía nacional. en el tema agroalimentario quienes me precedieron en la palabra y quienes manifestaban la defensa de los campos venezolanos, los campesinos venezolanos hemos sido víctimas en los últimos años de esas llamadas organizaciones a la cual hoy hacen mención que es una organización de terratenientes y cuya defensa está en la derecha venezolana y en la burguesía terrateniente. Más de 300 dirigentes campesinos asesinados producto de este tipo de organización paramilitares, campovolantes, asesinos contratados y el pranato hoy en el campo del cual no son víctimas solamente los pequeños, medianos y grandes productores sino también los más de 300 dirigentes campesinos asesinados producto de la contratación por parte de la burguesía terrateniente de asesinos y que también hacemos un llamado un exhorto al ministerio público y a las autoridades porque estos expedientes están paralizados y no hay respuesta para los cientos de familiares de las víctimas de los campesinos asesinados. El Partido Comunista de Venezuela fue víctima de un ensañamiento el 31 de octubre del año pasado cuando fue asesinado en Nueva Bolivia en el Estado de Mérida el dirigente campesino y militante de nuestro partido miembro de la dirección nacional el camarada Luis Fajardo y el camarada Jesús Ardano quienes fueron masacrados producto de las balas asesinas de Carlos Urbarán un miembro del partido Acción Democrática un asesino que apoyó y financió las guarimbas en la Troncal 5 en Cajaceca quien llevó a la quema del Banco Bicentenario del municipio Sucre Asimismo a lo largo y ancho de este país y Fedenaga y sus aliados terratenientes han creado también cuerpos para policiales para perseguir y hostigar a los campesinos venezolanos con la aplicación de la ley de tierras y desarrollo agrario para atacar la improductividad y el latifundio en Venezuela hubo una reacción de la burguesía terrateniente y hoy los saldos negativos de las familias campesinas es más de 300 dirigentes campesinos asesinados Asimismo cuando la diputada que me antecedió en la palabra dice que las bolsas que los productos esto no es nuevo nosotros hoy vivimos el agotamiento de un modelo rentista dependiente con tecnologías dependientes un modelo que tiene más de 100 años y que se agudiza cada vez más por las enormes contradicciones por el bloqueo económico de nuestra patria porque dependemos exclusivamente de paquetes tecnológicos foráneos como es la producción de semillas que por un lado tenemos el bloqueo pero por otro lado también se ha destruido el aparato de investigación en nuestro país y ahí está el caso del Instituto de Investigación Agropecuaria de línea entonces hacemos también un llamado a que consideremos el pueblo trabajador de la ciudad y el campo la más amplia unidad para derrotar las pretensiones hoy y que la dijo un diputado que me antecedió en la palabra que iban a conformar un frente para la defensa tengamos cuidado con eso porque eso significa los aparatos que han creado los terratenientes en Venezuela no solamente para asesinar los campesinos sino para conspirar contra el gobierno el partido comunista de Venezuela hacemos un llamado hoy a la más amplia conjunción de fuerzas para construir un modelo y así lo hemos hecho en diferentes oportunidades un llamado a fin de debatir un modelo sustentable autóctono donde estemos representados todos los sectores con el fin de construir el nuevo modelo productivo venezolano menos dependiente en Venezuela nosotros dependemos desde la semilla hasta los agroquímicos para la producción nacional y esos números que decía la diputada es parte porque se hizo el plan de siembra pero el bloqueo despiadado que representa la Bayer la Rompulejo la Monsanto que están al servicio de las transnacionales de los monopolios del imperialismo y de la burguesía cerraron la posibilidad de traer semillas de traer agroquímicos a Venezuela por supuesto que nosotros no queremos hoy tapar el sol con un dedo y entender que la grave crisis que vive el sector agropecuario venezolano pasa por diferentes situaciones pero que su principal es el grave bloqueo económico que vive nuestro país de igual manera desde esta tribuna queremos reivindicar como lo hicimos hace unos días frente al ministerio público la plataforma unitaria por los derechos y la defensa y la defensa del pueblo obrero campesino comunero pescador e indígena para construir una plataforma que represente los intereses y los derechos del pueblo campesino del pueblo trabajador muchas gracias este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV